Dependiendo la zona, aquí en la Condesa Roma, todo este centro sí, pero si te vas un poco más arriba, como Antafé, ondas por ahí, creo que la onda no es tan gay friendly. Sí siento que es una ciudad que está muy abierta a que cualquiera puede ser lo que quiera ser y lo que es. En el tema de estos derechos que son como más bien civiles y de este vistazo al cambio, a la desmitificación de las parejas del mismo sexo o a la diversidad sexual, yo pienso que deberíamos romper esta barrera como de gueto, de sentir que pertenecemos solo a cierta zona o que podemos ser, digamos, libres o demostrar quiénes somos solo en los lugares donde nos sentimos seguros y en otros no. Yo creo que vivimos en una de las ciudades más gay friendly de todo el mundo. Celebro mi ciudad y celebro vivir aquí porque aquí puedo expresar mi amor a quien yo quiera dárselo libremente y en la luz. La conexión de Pride para México está en conjunto con la fundación Harvey Milk y las piezas que tenemos en México son una trucker jacket, unos shorts y dos t-shirts. La parte complicada de este shoot es hacer una moda a partir de retratos. Entonces es una cosa que no es ni una ni otra, sino está justo en la línea en medio y vaya a encontrar la personalidad de ellos y que además la ropa luzca es como el reto, diría yo. Lo cool de esta colección es que también se van a donar las ganancias a la fundación Harvey Milk, que bueno, es la primera fundación de diversidad sexual y que apoya los equal rights a los derechos humanos. El término gay friendly es muy chistoso porque cuando alguien dice, ah, ¿eres gay? Yo tengo un amigo gay. Ah, y luego, o sea, como de que, es como de que yo, en mi casa también hay uno, sí, un primo mío también es gay. Es como si fuera, y es su manera de empatizar, pero también es muy chistoso. Entonces, para mí, así en un mundo ideal, nunca tendremos que decir que somos gay o no.